Te miro Escaparme del mundo Y huir de la rutina Que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones Increspado y profundo Nos agobia los dos Abrazados Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos quema en el alma Y el disgusto que venga De un mal de escanar Te imagines un fin de semana Donde nos quede el mundo Que lo ha hecho una cama Que se quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecerme Tres noches en tus brazos Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos quede en el alma Y después de un mal de escanar Y después de un mal de escanar ¿Te imaginas un fin de semana? Donde esperemos juntos el sol cada mañana Que se quiebre el cielo en mil pedazos Después de amanecerme reenuece en tus brazos ¡Gracias por ver el video!